¡Hola! Hay un mensaje para ti. Jesús dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo somos especiales. Escuchemos la historia. ¡Ha llegado el tiempo de nuestro rincón infantil! Probabilidades de mucha lluvia para las próximas horas y para los próximos días, es lo que pronostican los expertos. ¿Escuchaste eso, querida? Tenemos que prepararnos para lo que pueda ocurrir. Voy a cerciorarme de que tenemos suficiente alimento que no requiera cocinarse, y suficientes velas y baterías por si nos quedamos sin electricidad. Papá, no quiero que salgas. No nos dejes solos. Pero no tengas miedo, Mateo. Vuelvo enseguida. Tu mamá y tu hermana se quedarán aquí y vas a estar seguro. Ven, vamos a nuestra habitación para asegurarnos de que no hay nada cerca de las ventanas que puedan ser de peligro en caso de que llegue la tormenta. Gracias, Estela, por ayudar. Y sobre todo, por ayudar a Mateo a prepararse. Ya regresé. Si trabajamos juntos, podemos prepararnos aún mejor. Tengo una lista de las cosas que debemos hacer para protegernos de la tormenta. ¿Crees que Dios nos puede proteger de la tormenta? Por supuesto que sí. Pero si Él nos protege, ¿por qué entonces tenemos que hacer todas las cosas que tienes en la lista? Hijo, aunque tengamos la comida servida en un plato frente a nosotros, para alimentarnos tenemos que tomar la cuchara o tenedor y hacer nuestra parte para llevar la comida a la boca y así alimentar para crecer fuertes y saludables. De la misma forma, Dios nos rodea de bendiciones, con materiales, inteligencia y conocimiento. Podemos estar seguros que en medio de la tormenta, Dios usará su poder y amor, y como lo dice la Biblia, para librarnos del peligro. Hermano, yo te quiero mucho y estaré a tu lado para que te sientas mejor. Yo estaré tranquila porque sé que Dios nos está protegiendo. Y si aún la tormenta destruye nuestra casa, Dios nos salvará. ¿Qué les parece si repetimos el versículo que aprendimos esta mañana? El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. No olvides, de los niños es el reino de los cielos. Esto fue nuestro rincón infantil. Todo cuanto solo debo solo a mi Jesús, y en gratitud por su amor, mi diezmo, yo devolveré la primera parte de Jesús. Este plan yo debo ofrecer, de diez partes un me entregaré, este diezmo es de mi Jesús. Todo cuanto solo debo solo a mi Jesús, y en gratitud por su amor, mi diezmo, yo devolveré la primera parte de Jesús. Este plan yo debo ofrecer, de diez partes un me entregaré, pues el diezmo es de mi Jesús. Pues el diezmo es de mi Jesús.